Diariamente les vemos por las diferentes calles del municipio. Son operarios municipales y están limpiando y desinfectando. Hoy les acompañamos durante un rato para conocer de cerca su labor, con la particularidad de que además están perfumando la zona para que los ciudadanos y visitantes tengan la sensación de ir recorriendo un jardín mediterráneo. Además de cara a la temporada turística, la ciudad está reforzando también las zonas verdes con la plantación de un millón de flores. Estamos fregando lo que es el casco antiguo de Estepona, con el camioncito este más pequeño que se puede meter por todas las calles más estrechas y vamos baldeando con varios desinfectantes ambientadores que tenemos. Ahora mismo vamos con un ambientador de pino y se va desinfectando lo que es todas las calles. Esto normalmente lo hacemos cada 15 o 20 días y ahora en el verano pues un poquito más. Este es un trabajo muy agradecido por los vecinos en general y esta, la de perfumar las calles, ya se ha hecho en otras temporadas y con otras fragancias. Los vecinos súper encantados y flipando, vaya, tanto el ciudadano de aquí del pueblo como el turista. Están todos súper contentos con la limpieza que efectuamos diariamente. Ahora mismo estamos por aquí, por el casco antiguo, pero estamos todo el año por avenidas, con otro tipo de vehículos más pesados, más grandes, cinterna muy grande y siempre con líquido, líquido para desinfectar. Y en estos tiempos con el COVID más todavía. Y nada, aquí estamos ahora mismo con el camioncito este pequeño y tenemos en la calle portada una cinterna de 8.000 litros para que no nos falte en ningún momento agua. Para seguir reforzando la limpieza, el ayuntamiento pondrá a partir del 1 de julio un nuevo grupo de baldeo con camión cisterna en horario de tarde que se sumará a los tres grupos de camión cisterna que operan ordinariamente.